Es como que fuera a otro lugar ¿Y eso? No sé qué fue eso Ay, no puede ser que no lo hayan escuchado No, venga, dule y me va a dejar aquí ¿Sí? Enfoque allá, acerque ¿En dónde? En la ventana ¿Arriba? Arriba, en la segunda ventana, en la ventana del medio, en una esquina No puedo, ¿qué hay? No mira como un rostro Como solo, como esta parte de la carita de un niño Es porque no, para no permitir que algo que esté acá salga de esto Pablo, Pablo, Pablo ¿Escucharon? Sí, el silbido otra vez ¿Qué diferente? ¿Se oye algo? ¿Quién es el otro? ¿Se escuchó Jesús? ¿Se escuchó Jesús? Hola amigos de YouTube En esta ocasión regresamos A un colegio después de mesas El colegio lamentablemente por la situación que está pasando el mundo Se fue a la quiebra y tuvo que cerrar el lugar Yo le pedí el favor a los dueños que nos contactaran Ya que estuviera vacío el lugar Me acompañan Gustavo Nancy Dulce, todavía no sé si va a venir Pasaba algo bien extraño Y es primera vez Que yo vivo una experiencia así De estar en un lugar antiguo Venía a investigar Tener cosas, objetos en el lugar Y después regresar unos meses Y ya no ver casi nada Pasó algo bien interesante Y también nos tuvo Gustavo Nancy no había venido Pero también no siente la diferencia Pero ¿Qué sentiste vos cuando entraste? Desde el momento en que empezamos a hacer las primeras fotografías del lugar Al momento de pasar en la entrada de esta casa La entrada que ya tienen improvisada Fue una Es una presión Le explicaba yo a Gilberto cuando estábamos entrando Que sentí una presión Podría asociarlo Porque de hecho lo estaba Conversando con el Con el encargado del lugar Que es como Como si Las cosas que estaban acá Tenían retenido Lo que Lo que aquí se Se estaba dando Al momento de que las cosas ya no están acá Es como si Le hubieran quitado el candado A una puerta Sinceramente Es una sensación Un poco difícil De poder Reescribir Porque realmente Tendrían que estar acá Para poder Decir Sí Efectivamente Es eso lo que se siente Pero sin duda alguna Lo que se siente Ahorita en este momento Es una Atmosfera Muy Muy fuerte Es algo Completamente diferente Cuando venimos Es bien difícil Pero Estamos hablando con Gustavo De que Que pasa Si era que nos Como que Sugestionamos Tal vez Pero al principio Cuando venimos a hacer Empeccioneros Si se sentía un poco de miedo Pero no Tanto Como ahora Entrar a un pasillo Que está Pasar por un pasillo Que está en la entrada Se siente completamente Como que hay algo Viéndonos Yo tengo una hipótesis Que tal vez Podría ser Porque antes había Muchas cosas religiosas Y al quitarlas Podría ser Que lugares Donde no había Ahora se pasaron En los lugares Entonces vamos a tratar De ver De ver Que hay Está pasando algo Bien extraño La sensación De la casa Cambió Pero para bien O para mal Para mal Para mal Mira Se me chinó la piel Pero no le queríamos decir Nada Porque quería ver Su percepción Ay me asustaste Pero Pero ¿No será que Él no le ha dado Que se sopara Que se quede solo Tenemos otra Otra hipótesis Pero Si quiere Este Vamos a dar una vuelta Solo para Vamos a dejar El sensor de movimiento Allá Entremos a estos cuartos Todos ¿No tienen nombre Todavía que vienen calientitos? Sí Pero esto lo esperemos Es que Nunca había pasado Que Que cambiara Un lugar Tan drástico ¿Pero ¿Y qué les está pasando? Pase Pase a este corredor Y vea Los lugares Teneran las clases Sí pues Es como Que fue a otra Otra casa Entra a estos Cuidado Encender tu luz ¿Y eso ¿Y eso cómo se va a hacer? No sé Hijo de esta montarranita Mamá Sí Y miren ustedes Qué frío se siente Sí Es frío Sí Es frío Pero ¿Pero por qué En unos cuartos Se siente tan frío? Miren aquí Cómo se siente Y en otros No Dulce ¿Cómo se siente? No ¿Cómo se siente? Dulce Sí Es el tercero Es como que fue a otro lugar Completamente Vamos a A los cuartos De De ahí en frente Pasen todos Escende tu luz Cuando veas Camino La decoración Y eso Es el de algo Como un ambiente ¿Verdad? Sí Como más acogedor Dulce Regrese porfa ¿Dónde estaba? Ah Gracias Gracias Es que Creó Su Muévase Ven Sí Es su sombra Tengo sombra Mira Qué raro Póngase cerca A la pared Sí Crea sombra Mira Sí Ahí está Sí Sí Crea sombra Me pareció bien curioso Este Vamos a los cuartos Donde estaban las imágenes religiosas No No Como de concreto Yo creo que estaba tapado Fíjese dulce Yo ahorita Yo ahorita que entré También lo vi No me recuerdo Lo he visto así La casa Miren Este Estábamos pensando Estábamos pensando Este Nancy Pérez Ayer porfa Estábamos pensando Con Gustavo Que Qué pasa Si lo que estaba aquí Estaba como contenido Allá abajo Por las imágenes religiosas Y ahorita Que ya no están Andan en toda la casa Se siente Bien diferente la casa De verdad Sí Definitivamente se ve Como otro lugar Completamente Vamos al cuarto Donde estaban Las imágenes religiosas ¿Cómo? Perdón Pero ahí necesito Encentrarlo Sí 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 Buenas noches ¿Dónde? Donde estaban Las imágenes Antes Nancy Venga Pase dulce Pase ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, la puerta La puerta está Lo voy a cerrar Cuidado ¿Dónde está? No Ay, sí No me va Perdón Ese virus Estaba quebrado ¿Dónde está quebrado? ¿Dónde está quebrado? ¿Dónde está? Sí, está quebrado Pero se da cuenta De que Cuidado, cuidado Sí, está quebrado Se da cuenta De que Aquí no está quebrado Ah, no, yo decía El de la par Ah, este sí está ratado Pero se da cuenta De que no hay tanto frío Como en otros lados Y es que ahí está Abierta una ventana Ajá No hay corriente Y no se siente Como en ciertos sectores ¿Qué pasó? No, es que estaba Viendo que Viendo Ay, sí Se siente feo aquí Mira Ve No sé si logra ver ¿No? 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 Me va a pasar Eso estaba Sigo detido No, no me acuerdo Pero mira lo que dice aquí Eso lo encontró Los niños del lugar Muerte no es lo mejor Y para que un niño Lo haya puesto Es raro Que esté eso ¿Verdad? Sí Y no ha bajado No ha bajado Bien Yo, bien Pero es que Esto como que En un baño Sí, era un baño Sí, era un baño ¿Y eso? No sé ¿Qué fue eso? ¿Dónde? ¿Y eso? No escucharon ¿Fue como? ¿Así? ¿No lo escucharon? No Entonces fue aquí Miren Miren Ay, no puede ser Que no lo hayan escuchado No No, venga Y me va a dejar aquí Sí No lo escucharon No lo escucharon Y estaba aquí ¿Cómo? Sí, no puede ser Tuvo que grabarse Tuvo que grabarse Miren Toquen Ya vento, ¿verdad? Pero toque, 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 toque Venga, venga Ahí está Fluye el aire Sí ¿Y de dónde? Sí, hay una corriente Bien fuerte Ah, de arriba Puede ser Puede ser de arriba Pero ¿Cómo arriba? Si no hay No hay entradas de aire Eso estuvo No sé Pero eso estaba Ah Sí Miren Míreme Como no lo escucharon Gustavo Nancy Estamos aquí Vamos donde estaba la caseta Solo que ahí no podemos sacar el nombre Como siempre Cuidado con las cables Para comprar ¿Los autos? Cuidado No se nos va a buscar 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 No se ustedes Yo sí siento Bien diferente el lugar Pongamos el sensor de movimiento aquí Para allá Gracias Sí se pudo haber levantado Es que se levantó esa bolsa Dulce Sí, ¿verdad? Miremos si hay algo de niños en el suelo ¿Estás enterrado aquí? ¿Qué es esto? Vamos a ver Oye 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 No No, ¿verdad? Venga 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 ¿Pero no se creía? ¿Para cerque? ¿En dónde? En la ventana ¿Arriba? Arriba En la segunda ventana En la ventana del medio En una esquina No puedo ¿Qué hay? No mira como un rostro Como solo Como esta parte De la carita de un niño ¿No? ¿Verdad que sí? No lo veo ¿Ya en la ventana? En la del medio ¿Allá? Ajá En una esquina Pero solo como lo de arriba Ya vieron Ah Pero si fue el viento Que lo veo Por la palabra Lo extraño es eso De que no Le ponemos peso No se mueven las hojas No miren ustedes Vamos allá arriba ¿Ustedes ven? Ahorita ya no lo veo Dulce ¿Todavía lo sigue viendo? No Era justo en la esquina ¿Verdad? Ajá ¿Lo viste? Ya lo vi Pero ahorita Ya no se ve ¿Qué era? La parte de un niño Como esto Esto para arriba Solo Solo esto Como que estuviera asomado Así Sí Yo también Ustedes Creo que es la bolsa No, no La bolsa no se movió Ahorita Pongámosle peso No Pongámosle peso Ahora sí se mueve ¿Tiene compresos? No 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 Yo no lo veo Vamos al cuarto Allá La gana Si ves Está por el interno Te lo prometo No sé si fue Bueno Que lo vio Nancy ¿Y la foto? No No Es que Muy pixeleado Ahí están ¿Y esa campanita? No, yo me olvidé. Ah, cuidado. Ah, sí, pero me voy a caer sin batería. Si querés quedarte aquí. ¿Me dejaron entrar a la flor? Ah, esta es la que va para allá. ¿Qué significa esto de JHS? Ah, es lo que va a la cruz. No. ¿Qué significa Gustavo? ¿JHS? Jesús, hombre, salvador. Jesús, hombre, salvador. No, 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 no. Sí, es otro. No, no, no hay nada. ¿Se acuerdan de que yo había visto la en la cruz de esta? Como ya no me había visto los rostros. Ahora, tenemos que tener un último poner esto. ¿Es un escorpión? ¿Es un escorpión? Sí, pero es un mensaje de escorpión ¿Es de la alma? ¿Ahí? ¿No digo que le llevo un pan pero le llevo un pan? ¿Le llevo un pan? ¿Le llevo un escorpión? ¿Ya salieron los murcielaguitos? ¿Enfocaste cuando las letras? No, cuando entramos nos enfocamos en ver cuáles eran las percepciones que no era la que no había entrado adelante Ahí está, ¿verdad? HJHS Y ahí está la cruz Curioso ¿Cómo podría ser como algo de protección? Esto es una práctica muy común que sirve para ya sea si la tiene acá es porque no para no permitir que algo que esté acá salga de esto Lo hemos visto en varias investigaciones Es una práctica y de hecho es muy antigua incluso los hebreos tenían esa costumbre de poner incluso cierto tipo de simbología religiosa para proteger o evitar que algo saliera de donde lo tenían Curioso Y eso JHS JHS ¿Qué significa Jesús Hombre Salvador? Vamos ¿Quién habló? Lul Jesús Hombre Salvador Jesús Curioso no sabía ¿Qué significaba eso? Quiero Voy Sí Gracias Hay un sector de la casa si quieren pónganse aquí porque no puedo enfocar lo del colegio Ahora bien este el colegio de por sí da miedo Sí sí da miedo supónganse aquí yo no veo que hay al fondo ¿Y los que han estado limpiando no han recortado o no? Este dicen que ya no aguantan venir a este sector ¿A este? A a a todo esto de aquí ahora bien cuando yo vine cuando entré la primera sensación fue de miedo en la entrada y antes no había sentido eso ¿Vengan? ¿Estás triste porque ya no hay nada? Baja de luz por la ¿Te gusta cómo está el lugar ahora? ¿Estás libre en la casa ahora? y estás feliz puedes hacer un golpe fuerte si extrañas a las personas que trabajaban en este lugar puedes golpear una puerta dejar caer algo escuché como pasos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? como color como violeta pero fue así como cuando se ve la suciera ¿no? Ajá ahorita voy a hacer esta seña a la cámara para revisarla porque aquí tengo una cámara este fue el ambiente en el que estábamos cuando escuchamos el civil aquí ¿verdad? y el encargado que está aquí con nosotros ¿Qué pasó? Dulce ¿tiene miedo? Sí ¿Se siente bien? Yo tengo mucho miedo ajá por eso estoy pegada en la pared ajá por eso le digo porque está estoy viendo muy pegada a la pared sí tengo miedo ¿Quién hizo eso? Es una lagartija creo yo es un gueto un gueto pensé que alguien se había aclarado la garganta ahí estoy silbándolo puedes hacer esto vamos a ir arriba nos están contando los los dueños del lugar de que ahora sí tienen miedo ellos antes cuando estaba vacío sentían miedo pero no tanto me tienes animado a venir a los lugares ahorita que ya está vacío ¿no? y nosotros no sabíamos eso cuando yo le dije a aquel vos se sientes bien diferente y le preguntamos y le preguntamos a Antonio y me dice sí todo lo no sé por qué cambió tanto el lugar no y de hecho se siente desde que uno entra por eso nosotros quisimos documentar cuando cuando entraste porque queríamos confirmar si todos los que estamos entrando sentimos lo mismo sí ¿saben cómo me siento? como observada sí aquel dijo que había se siente como que eran muchas personas sí yo me siento como observada y ahí sí me dio mucho miedo me dio muchísimo miedo sí por eso me quedé pegada en la pared porque yo dije ya siento que me toqué en la espalda pero si antes estábamos aquí dulce y no sentíamos eso en este sector no lo sentíamos no 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 estamos en uno de los puntos donde hay energía donde han habido los reportes que se encienden y se apagan las luces vamos a hacer una prueba con espíritus me voy a poner yo escuchando los espíritus con audífonos ustedes van a hacer preguntas yo voy a estar de espaldas yo no voy a escuchar nada porque es el río que hable entonces yo no voy a escuchar sus preguntas vamos a hacer las pruebas de que si sus preguntas coinciden con lo que yo escucho ¿cuál es tu nombre? ¿cuántas personas hay acá? ¿eres niño? ¿te gusta el lugar solo? sí llegaste a tu fin saliste del cuarto de abajo ¿te gusta estar aquí? sí ¿te molesta que estemos aquí? agua necesitas agua necesitas ayuda y después le dije ¿ah, puedes no escuchar si iba o algo así? ¿pero qué le crean usted la secuencia? ¿te escucharon? sí el silbido otra vez ¿cómo no puede haber escuchado el silbido? me asusté porque esa puerta no está abierta bien, está abierta yo no lo escuché con los audífonos lo escuché el silbido no, no lo escuché ¿cómo no lo he escuchado? si no lo escuché tengo los audífonos ¿quién? no, no lo escuché no, no lo escuché no se escucha y yo lo escuché no, bien, se escucha pero a lo lejos tú también lo escuchas ustedes ¿qué es el silbido? hey, ustedes ¿por qué se va a manifestar por silbido? por silbido pero también lo interesante es porque solo nosotros lo escuchamos siempre hemos sido nosotros dos la otra vez fuimos nosotros dos Dulce no lo había escuchado no tú también lo escuchaste de la noche yo hice así ¿por qué un espíritu va a aceptar usted? yo lo escuché yo lo escuché tan cerca ajá yo sí, no yo con Dios porque la verdad que estábamos abajo todos los dos lo escuchamos también y el que nos contó que te mencioné que estaba haciendo un trabajo aquí en la universidad con unos amigos hombre también hoy sí estoy shockeado porque lo escuché cerca se les viene atrás de nosotros mamá pero que les está diciendo ¿por qué nosotros y ustedes? ¿no? sí, no lo escuché para nada bueno, ya está porque está un lado más de afuera ay, pero tendría que escucharlo vamos qué curioso es tan fascinante vamos esta poca ya la oí vamos vamos donde el niño ya si estás aquí con nosotros Gilberto tiene un aparato en su mano Pero ese aparato Si tú hablas fuerte Él te puede escuchar Nosotros te podemos escuchar Necesitas decirnos algo Pablo, Pablo Pablo Preguntaron tu nombre Pablo, ¿no te escuchó? Pablo, ¿por qué Pablo? Le habíamos dicho algo del nombre Solo dije, ¿necesitas decirnos algo? Pablo, ¿no te escuchas? Pablo, Pablo Pablo ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Recuerdas en el año en que naciste? ¿Hay alguien más contigo? ¿Te sientes atrapado? ¿Por qué? ¡Autorizada! ¿Te sientes atrapado? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Recuerdas el nombre de tu mamá? Ahí está ¿Tu mamá está aquí también? ¿Partiste junto con tu mamá? ¿Están los dos aquí? ¿Están los dos aquí? ¿Están los dos aquí como más dominantes, porra? Porque no te escuchas nada Nada ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunta tú ¿Eres tú el que nos está silbando, Pablo? ¿Quién nos está silbando? ¿Cuántos espíritus hay en esta casa? ¿Hay alguien que te impide hablar? ¿Escondes de alguien? ¿Queremos ayudarte, pero necesitamos que hables fuerte para poderte escuchar? ¿No? ¿Escondes de alguien que te impide hablar? ¿Qué? ¿De dónde está la comida? ¿No? ¿Vamos a ese lugar que miramos y a ver? ¿Vamos a ese lugar que miramos y a ver? ¿Vamos a ese lugar que miramos y a ver? ¿No te queda aquí? ¿No te queda aquí? ¿No te queda todo el exorno? ¿No? ¿No? ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! La ciudad de Guadalupe Estamos aquí y Gilberto tiene un aparato en su mano Y esta es la única oportunidad que vas a tener para poderte comunicar ¿Tú sabes quién dibujó la cruz? ¿Por qué la dibujaron? ¿Alguien de los que está aquí la dibujó? ¿Es para que no salga algo de ese cuarto? Solo algunos de aquí por nosotros no nos va a dar algo Adiós ¿Alguno se puede? La cruz y lo que dibujaron en ese cuarto impide que algo salga de ese cuarto ¿Por qué dibujaron la cruz? ¿Por qué estás aquí abajo? Acaba de pasar una lucecita ¿Para dónde? ¿Uy? ¿A dónde pasó? Sí ¿Ah, un murciélago? Ay, joder Perdón ¿Lo vieron? Sí, aquí ¿Me abueve? ¿Quieres? ¿Quieres ahorrar? Pero aparte fue la luz, pero sí, pasó un murciélago Pero Cabal, cuando Dulce estaba preguntando en esta parte de aquí, ¿subió una lucecita? Ah ¿Qué subió? Una lucecita Esta es tu única oportunidad para hablar ¿Nos quieres decir algo? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Por qué te escondes? El nombre Yo El yo, ¿cuál es tu nombre? Di tu nombre Estás aquí con nosotros, puedes manifestarte ¿Te gusta estar aquí? El otro Es el otro, ¿quién es el otro? ¿Se escuchó Jesús? Ay, me asusté Espera, espérense, espérense, espérense ¿Qué preguntaron? Miren, mírenme los ojos ¿Quién es el otro? Miren Miren, miren cómo estoy Me gustaba lo que te mandé Mirenme los ojos Casi se me salen las lágrimas Jesús se escuchó Se escuchó Jesús ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué le podía hacer? No sé No sé si lo dijo en serio o no Como burla No, así lo dijo Jesús Así, Jesús A menos que se llame Jesús En el otro También puede ser Pero como estábamos preguntando por la cruz también ¿Sí? Ok ¿Qué pasa? Es que me da miedo Perdón ¿Vamos a poner el gusto? Sí ¿Cómo? ¿Con qué? Todo Ok Ok Que acabo de escuchar Quiero que me vuelvas a repetir el nombre que acabo de escuchar ¿Quién está aquí? Es lo que está escuchando Y de repente Esto es muy importante ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Quién es el otro? ¿Pregunta otra vez? ¿Quién es la otra persona que está acá? Eres Jesús ¿Sabes quién es Jesús? ¿Estás con Jesús? ¿Estás con Jesús? La cruz que está aquí es tuya ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás con Jesús? ¿Dónde está trä? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! Pregunta otra vez ¡Vamos! 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 ¿Escuchó? 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 ¿Un golpe? ¿Un golpe? ¿Pero dónde sería? ¿Puede ser? ¡Uy! ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Un golpe? No, son más secos, más agudos Como que se hubieran tropezado con algo Pero... ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí atrás? ¿Quién más? ¡Me mueve! No, no muéve ¡Gracias! Esto es símbolo como de tu ¿Qué opinan si tienes diciendo lo mismo? ¿Allá abajo o más corta o aquí? Aquí abajo Si tienes arriba de 60 pero no se siente feo Creo que aquí abajo es un animal Y de arriba de 60 es súper tranquilo ¿Puedo hacer eso? Nunca, nunca Yo escucho como que hago igual, no se lo puedo hacer ¿Qué opinan? Como una cajita de música Como una cajita de música Como una caja musical Como una pequeña melodía Como una melodía Como una melodía bien sencilla Ajá Lo vamos a tocar en el salto Bueno amigos Este es el final de la investigación Un lugar Que cambia De forma muy drástica Su energía Ya es prácticamente De madrugada Dulce se tuvo que ir Se acaba de ir hace como 10 minutos Decidimos por votación Que ahora el recorrido Le toca a Gustavo Entonces el Gustavo Hasta que sacamos ojos Va a ser el recorrido solo Falta por revisar un montón de material Falta revisar un montón de material Los servidos Los tengo que revisar bien Ya cuando ustedes Están viendo ese video Yo ya revisé todo Pero me pareció muy curioso Los servidos El Spiritbox El Kinect La música que escuchamos Entonces No sé ¿Qué opinan? Pues Comparada a las otras Investigaciones que he estado Las otras dos Aquí sí Definitivamente Hubo mucha actividad ¿Verdad? Sí Encontramos Varia Varios Este fenómeno Que se parece bien Varias evidencias Exacto Sí La verdad Es un lugar increíble Y creo que esta es La última vez Que podemos entrar Al lugar Porque Ya no vamos a tener acceso Gustavo Que lo travió Otra cosa que me parece Muy curioso Es lo cansado Y que nos están Feando la batería ¿Verdad Gustavo? Sí Sin duda alguna La experiencia que tuvimos En la investigación De esta noche Bastante interesante Creo que Fue una investigación Sin precedentes Porque No siempre Yo creo que Gilberto no Me asegurará De esa parte Si ha habido Otra ocasión Que se ha realizado Pues bastante cerca Una investigación En un mismo lugar Pero cambiando Las circunstancias Porque Como se van a dar cuenta Aquí Ya no hay Ya no hay muebles Ya no hay Todo esto Que estaba dentro De esta casa Y sin duda alguna Cambió La perspectiva Y esa Sensación En el momento De nosotros Entrar a este lugar Sin duda alguna Cambió de manera Muy drástica Así que Los registros Que obtuvimos Fueron Bastantes La verdad Es de que Nos vamos Bastante satisfechos Pero principalmente Muy agotados La investigación Nos agotó En lo personal De una manera Extrema Y de la misma Forma Agotó Las baterías De una manera Muy muy extraña Las baterías De las cámaras Y de los Que estábamos Usando Muy muy Interesantes Fue muy curioso Porque acabamos De investigar Este El Paranilfo Un lugar Mucho más grande Y no está Tan cansado Un abrazo De la mano De los pies La verdad Escuchó un río La verdad Un lugar Súper interesante Muchas gracias A todos Por ver El video Por favor Si ustedes Escucharon algo Que no se nos pasó Dejen en los comentarios Por favor Suscríbanse al canal Muchas personas Que vean los videos No se suscriben al canal Y suscribiéndose Nos ayudan un montón Por favor Si les gustó el video Den en pulgar arriba Y nos vemos El próximo sábado Con la investigación Que va a ser El recorrido Que va a ser Gustavo Zolo Nos vemos Hasta el próximo sábado En este momento Vamos a comenzar Un recorrido Con el cliente Buenas noches Ahí estaba Ahí estaba ¿Lo grabó? ¿Lo grabó? Te metió como una pared Se metió como una pared Se metió como una pared Ay Lo tengo grabado Ahí está Lo grabó Lo grabó Ven a ver Ven a ver Buenas noches Queremos ver a las personas ¿Qué grandote? ¿Qué grandote? ¿Qué grandote? ¿Qué grandote? Gracias.